...de sus compañeros de cuarto medio A y cuarto medio C quienes al final de esta presentación bailarán juntos por última vez como buenos compañeros de camino de 12 años juntos presentarnos en este escenario por última vez junto a su profesor jefe, el señor Julio Larcón, al cuarto medio B ¡Gracias! 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 ¡No qu ingenio солнico para el cuarto medio B ¡Gracias! 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 ¡Gracias!